¿Qué onda vos hijas? ¿Cómo andas? Y con su compa Valtierra23 y bienvenidos a este nuevo video Hoy amigos les voy a contar cómo fue que visite la ciudad de Monterrey Este y pues les voy a contar un pequeño story time O no sé si es pequeño o largo pero debe ser pequeño Así que bueno amigos bienvenidos a este story time número 16 Era un 13 de mayo del 2014 o 12 de mayo del 2014 si no me acuerdo Este pues fuimos nomás que me renovara mi pasaporte de Estados Unidos Porque ya tengo mi pasaporte vencido se me venció en el 2013 En el 2014 ese ese año tenía como unos 13 años unos como unos 12 o 13 años por ahí Unos 12 años porque los 13 los cumple en octubre No ahorita eso fue desde hace como casi 7 años Y pues este primero fuimos a Fresnillo a pues a pedir pues los que pedían pues Y nos dijo pues para que ustedes quieren renovar su pasaporte ya sea americano ya sea mexicano Bueno este tienen que primero tienen que hacer una carta poder notariada Anotariada pues una carta poder anotariada Y después con su seguro y toda la cosa Ya sea que así ya pueden renovar el pasaporte Ok bueno ya lo sabíamos ya tenemos la carta poder anotariada Toda la cosa bueno fuimos compramos los boletos para Monterrey Porque en Monterrey hay un consulado americano Para este para aquellas personas que quieren renovar su pasaporte ya sea mexicano ya sea americano Este y pues nos fuimos como el día 13 de mayo de noche Y nos amaneciamos el día 14 de mayo de ese mismo año Yo tenía como 12 años Ese año yo tenía como 2 años Iba a cumplir casi los 13 Los 13 años Y después de ahí Llegamos como a las Eran como a las ¿Cuánto? Eran como a las 4 de la mañana 4 de la mañana, 4 y media Llegamos a Monterrey Ok pues dijo la señora que el consulado americano Este el consulado americano Este abre hasta las 8 en la mañana Ok pues descansamos un rato Nos dormimos Ya como a las 7 y media Ya estamos esperando para que el consulado Pues ya abre Y pues ya abrió el consulado americano Y pues nos fuimos pues al consulado Nos fuimos a renovar el pasaporte Porque ya este ya teníamos la cita Donde puedes renovar tu pasaporte Y puedes ir tranquilo a Estados Unidos Como 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 si fuera Como si fuera todo normal ¿No? Y este Ya de ahí pues Nos toca a nosotros Ir a la cita Renovar el pasaporte americano Y toda la cosa Ok Fuimos Nos sentamos ahí Y nos dijo Esperen su turno Porque Están ocupados los perros Esperen su turno Luego ya Luego ya después Que se me loco tatraba Ya no sé Ya casi ni sé hablar Ya después Este Ya nos tocó a nosotros A mi y a mi mamá Este Y Pues fuimos Le dimos la carta Poder La carta Poder Anotariada Al señor Que el pasaporte mío Que es americano Y toda la cosa Y pues Lo dimos todo Y toda la cosa Y que fue un fracaso Un terrible fracaso Porque dijo el señor No Que esta no está notariada Que esta no está hecha Que no sé qué Usted no puede renovarlo Hasta que Hagan otra cita Hasta que se haga Próxima cita Y no sé qué Bla 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 Y La verdad La carta Poder está hecha Porque no No nos acepta No Es que le falta algo Y toda la cosa Lo siento mucho Vuelvan a otra cita A la próxima cita Pues No Pero con Pero yo digo Con todo respeto Le dijimos No pues Muchas gracias Muchas gracias Y pues Este Un día Mi mamá se enojó Y habló A mi papá No Porque Tu carta No sirve Eso fue un fracaso Y yo le dije A mi mamá Cálmate Cálmate Si fue un fracaso Pues ya ni modo Pues ya ni modo Ya ni modo Tal Tal Que tal Tal vez vamos a regresar Para Chiapas Y Entre yo Y mi papá Y vos O sea Tú Vamos a A resolver Ese problema Y así Para que Para que Para que así Renovamos Un pasaporte Y Este Y pues Si no Olvídate de eso De que fue un fracaso Fue un fracaso Fue un fracaso Eso ya pasó Eso ya pasó Bueno Nos tranquilizamos Fuimos a salir Pasear un rato Guau guau No hombre Y pues vi Como Si fuera Una montaña Y pues Una montaña Que son como dos Dos picudas Así Unas montañas Nunca he visto así Parece que estoy en Medellín, Colombia Parce Estoy en Medellín, Colombia Parce Está muy bonito Monterrey Fuimos a comer Agarramos un hotel Donde dormir Este Y pues Este Y Y ya Estuvimos como dos días Descansamos un rato Dormimos Después ya cenamos Luego volver a dormir Nos levantamos Nos bañamos Y fuga Ya A la combi A la combi Pero primero Antes de irnos A la combi Pues vamos a Comer O sea Desayunar algo Pues desayunamos algo Y ya Nos bajamos Del hotel Salimos Y fuga Para la combi Y pues Este Si ya Si está bonito Está bonito Monterrey Pues La verdad Está muy bonito La bebé Está muy bellísimo La verdad Este Su comida La música Y toda la cosa Me gusta Me gusta Pues esa ciudad Entonces Este Ya de ahí Ya nos regresamos Para Zacatecas Nos fueron a traer Y toda la cosa Y toda la cosa Pues eso fue todo Ya pasaron los meses Este Ya de ahí Pues ya compramos El boleto Para regresar Para Tuxtla Primero compramos Un boleto Para ir a la ciudad De México Porque solamente Ahí es Donde van Al DF Nomás Ya del DF Agarramos Otro camión Que va Que va Directamente A Tuxtla A Tuxtla Gutiérrez Y pues ya de ahí Pues ya de ahí Pues vi a mi papá Lo saludé Y toda la cosa Era un agosto Ya era un agosto El 2014 Era un agosto El 2014 Era como un 23 23 O 22 De agosto Por ahí No 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 Era el 20 Yo ni me acuerdo Era el 20 No sé Si es el 21 O el 20 de agosto Yo ni me acuerdo Cuando Que día Regresé Regresé Para Tuxtla Pero Era un 21 De agosto Del 2014 2014 Ya iba Casi Cumplí 13 Años Y este Y este Ya el 20 22 O el 23 Ya nos Fuimos Ya de ahí Pues Ya nos Regresamos Para Tuxtla Y ya Ahí nos Quedamos Hasta que Resolvemos Esos problemas Y luego Ya de ahí Ya pasaron Los años Porque estuve Años Entonces Los Gutiérrez Ya de ahí Pues Fuimos A la Ciudad De México Porque nos Dijeron Que allá En el DF Hay un Consolado Americano Entonces Este Pues mi Papá Llenó La Carta Poder Y Luego Este Ya de ahí Pues Este Trae Ya traemos Pasaporte Y toda La Cosa Blablabla Ok Compramos Otro Boleto Pero esta Vez Vamos A la Ciudad De México Porque 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 ni En Monterrey O sea En Monterrey No me recibieron Ningún pasaporte En Monterrey Porque Monterrey Fue un fracaso Pero fuimos A la Ciudad De México Y se resolvió Y que creen Pudimos renovar El pasaporte Mío Pudimos Renovarlo Gracias A Dios Gracias A O sea Gracias A Dios Pudimos Renovarlo Porque en el DF Si O sea En el DF Si son buenas Ondas O sea Y pues Les voy a mandar Un saludo A mi gente De 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 la Ciudad De México Del DF Más Este El Botico Adriano Que Si me ves en la Cámara Te mando un Saludito Te mando un Saludo Que tu sabes Entonces Este Ya de ahí Lo renovamos Todo listo Misión cumplida Nomás hay que esperar Que nos Den el nuevo Pasaporte mío Y ya Algún tiempo Ya llegó Y si Todo nuevo Compa Pero todo nuevo Y pues bueno Pues esto fue Cuando 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 Visité la ciudad De Monterrey Y también Visité la Más Más que yo visité Es la ciudad De México Bueno amigos Si quieren Si quieren Otro Storytime Que Fui mi primera vez Visitando la ciudad De México Osea Distrito Federal Debajo en los comentarios Comenten ahí Y pues con mucho gusto Les voy a contar El Storytime Número Ya mañana El número 17 No se Cuando voy a subir Porque yo subo Cada semana No días seguidos Cada semana Entonces Bueno Este Y ya Pues es todo Ya no tengo Más palabras Y pues Bueno Espero que les haya gustado El video No olviden Suscribirte a mi canal Dale like Comenta Comparte con tus amigos Y Sin nada más que decir Amigos Pues Les deseo Feliz San Valentín Feliz día No hay problema No hay problema Perdóname la La lengua No hay problema La vida sigue La vida sigue Y lo va Y lo va a seguir Hasta que Ya tú sabes ¿No? Y pues bueno Este Sin nada Sin nada más que decir Amigos Pues Pues este Ya casi llegamos a No casi llegamos a los 500 Pero todavía falta Llegar a los 500 Así que bueno amigos Sin nada más que decir Bye Adiós Adiós